En caer en tentación, Adriana Lubier romperá con el molde de la buena y sufrida protagonista de la historia. Casada, con un buen hombre, trabajador, con dos hijos adolescentes, ¿qué más? Estar hablando de una mujer, de una buena mujer, ama de familia, que vive una infidelidad, pero a partir de ella, o sea, a partir de lo que ella la provoca. Me pareció desde el principio muy interesante y también me parece importante estar hablando de esto. Es el asunto, según el punto de vista, generalmente las mujeres infieles son las malas, y más si en la traición va de por medio una mejor amiga. Jugosa historia. Siendo que hasta donde yo recuerdo es la primera vez que se habla en televisión nacional, en tele abierta, de una infidelidad femenina, bajo las circunstancias del personaje, ¿no? Este, y es, creo que muchas mujeres se van a sentir identificadas con lo que le sucede a Carolina, que la lleva a esta situación. El amor no es cosa fácil, llega en el momento menos esperado, no solo se trata de ser bueno o malo, ser hombre o mujer, eso es, caer en tentación. Y obviamente, porque a lo mejor la lleva, tiene motivos para haber sido infiel, pero también el amor que de pronto también tiene con Damián, y al mismo tiempo, pues todo lo que ha construido y lo que ha formado durante los años con su familia. Y está adelantando poco para todo lo que viene, un personaje realmente sorpresivo que impactará desde el capítulo 1, programado para el 18 de septiembre. La historia está fuerte, está intensa. Adriana no hubiera sido la buena, también la villana, pero nunca con un personaje tan complejo como Carolina, en caer en tentación. Televisa Espectáculos, Diony González. Televisa Espectáculos, Diony González.